Carlos Churliza, actor peruano, trujillano, en Hollywood. Chiclayano, Chiclayano. Ay, perdón, Chiclayano, en Hollywood. Y eres uno de los protagonistas de Side Track. Yes. Cuéntame un poquito sobre esta obra, Carlos. Bueno, la obra trata de un asesinato en Union Station, en la estación central en el centro de Los Ángeles. Y hay cinco pasajeros y no sabes quién es el asesino. ¿Cómo sí llegaste tú a la obra y qué papel haces? Bueno, tuve la suerte de... un día me levanté y... ¡Me amo, me amo! Un día me levanté y había un mensaje en mi celular y era la productora. Y ella me dijo que quería que viniera a audicionar para esta obra de teatro. Y me fui a su casa a audicionar y cuando llegué me dijo que ya habían tenido otro actor ensayando para el papel que yo estaba audicionando, pero parece que no habían estado contentos y habían decidido cambiar para otro actor. Entonces, este, audicioné y me dio el papel y tuve que comenzar ensayos el siguiente día. Y está en full, ¿no? Está lleno, teatro lleno. Sí, estamos muy, muy, muy contentos porque usualmente no pasa esto, ¿no? Tener dos semanas completas de ocho shows completamente llenos y lo vamos a extender ahora. Nos han pedido extender la obra de teatro por un mes más. Invita a la comunidad peruana para que venga a verte. Bueno, a todos los peruanos, ojalá que se den un tiempito y me vengan a ver aquí y también a nosotros actores de la obra de teatro Side Track. Es una comedia, se van a reír y este... es divertidísima. ¿Qué más te puedo decir? Vengan. Cuéntame un poquito sobre tu carrera ahora. ¿Cómo así estás en donde estás? Porque muchas personas tienen el sueño, vienen. Tú viniste hace cuánto tiempo a Hollywood, viniste directamente a Perú. Cuéntame cómo le estás haciendo porque... Perdón, tengo que decir que también tú has estado en la ópera con... Placido Domingo. Has estado en diferentes papeles. Has hecho cosas bastante interesantes, Carlos. Danos un consejo, cuéntanos cómo te ha ido a ti y que la gente pueda aprender de tu camino un poquito. Bueno, gracias. Estoy contento. Yo vine de Chiclayo, vine directo aquí a Los Ángeles hace siete años y primero fui dos años al conservatorio de actuación de Sanford Meisner Center y de ahí también estudié en Santa Mónica College. Y de ahí, gracias a Dios, conseguí un agente y comencé a audicionar y cosas salieron aquí y allá, guest stars, pequeños papelitos en televisión y de ahí la ópera de Los Ángeles. Perseverancia. O sea, creo que eso es lo más importante para cualquier actor, mucho más en este negocio que es muy competitivo y no hay que seguir intentándolo. Mucha gente te dice que no y uno se siente mal y quiere renunciar, pero si es que realmente uno quiere hacer esto, tienes que seguir, perseverar, perseverar, perseverar. Ese es mi logo, ese es lo que yo sigo siempre, ¿no? ¿Los contactos influyen aquí en Hollywood cuánto y cómo haces para conseguirlos? A veces también sí te sirven. Yo al comienzo creo que era un actor que tenía miedo eso de conseguir contactos, pero mis amigos y mi hermano que venían mucho de viaje me decían, no, vamos al festival de cine latino, hay que conocer gente, tienes que ver que otra gente también está haciendo otros proyectos y aprender de ellos. Y es importante, es importante conocer a otra gente. No creo que es la base del actor, no creo que debe ser la base de... porque siempre uno debe estudiar y tratar de mejorar como actor, no dejarlo a, oh, yo conozco al productor, yo conozco al director, pero como se llama, este, es importante salir, ¿no? Y conocer a otra gente y, pero yo creo que, bueno, el show este de aquí lo cogí solo para una audición y creo que todo lo que he logrado hasta ahora siempre ha sido por, ¿no? El conducto regular, audiciones y trabajar duro. Incluso me estabas contando que el actor que está ahorita en Broadway, Claro, Marco. Marco, tú también lo conociste, un poquito estuvo dentro de su trayectoria también aquí en Hollywood, ¿no? Marco Zunino es un orgullo para todos, para todos los peruanos y yo lo conocí hace cinco años por Silvana Arias y es mío, él estuvo aquí, viviendo aquí cuando yo también estuve aquí y él también es increíble, o sea, él también, lo que te dije, perseverancia, él está así, bueno, él ha hecho esto desde que tiene 14 años en Perú, en Nube Luz y... pero él también sí tiene mucha, ¿no? No para, no se rinde y sigue y estoy muy contento por él, él se merece estar ahí en Broadway, tiene mucho talento, ya quisiera yo cantar así, pero sí, estoy muy contento, hablé con él y le mando todas mis buenas vibras, se merece todo esto y ojalá que siga haciendo más, ¿no? Y tú amas el teatro y la actuación y el cine desde chico también, porque he visto tus fotos en Facebook desde Chiclayo, estás ahí... Sí, siempre me ha gustado mucho, hacía mucho teatro y quería hacerlo más, quería, yo, ¿no? A veces en Chiclayo, como es una ciudad pequeña, uno tiene hasta como una fecha de inspiración solo hasta la universidad y de ahí uno tiene que, ¿no? coger un trabajo normal, pero yo quería hacerlo, ¿no? por toda mi vida, entonces, este, decidí, ¿no? Me coge tu avión e intenta en Los Ángeles, ¿no? Y se puede ir, perdón. ¿Cómo, cómo? Perdón, te corté, sigue. No, y sigo intentándolo, contento, y gracias a Dios, al comienzo mi familia estuvo un poco preocupada, como todo, madre o hermano o hermana, este, de qué iba a pasar contigo, pero al final ahora ya, no, me apoyan, me dicen, Carlos, no pares, no, sigue. Inclusive has hecho parte de un guión, de un cortometraje que ha ganado ciertos premios, cuéntame un poquito sobre tu aventura. El año pasado fue un año interesante, conocí a una directora co-guionista en UCLA, en UCLA, en la universidad, nos conocimos, y nos hicimos amigos y comenzamos a escribir un, escribimos un guión y lo mandamos a Sundance y nos olvidamos de la, de la que lo habíamos mandado y de pronto nos dijeron que habíamos sido preseleccionados para el concurso de guionistas en la etapa final. Y cuando nos enteramos, vimos el email, o sea, estábamos, you know, súper contentos, gritando, no lo podíamos creer. Al final no entramos al, 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 al taller, pero por la preselección conseguimos, entre, eh, reuniones muy interesantes, muy interesantes, gente que esté interesada en el proyecto, en, y también escribimos un corto que se filmó aquí y que se estrenó en el Festival de Sevilla hace un, dos meses. Y ahora estamos también en el Festival de Barcelona y ahorita en el Festival, acabamos, nos acabamos de avisar que hemos entrado en el Festival de Boyle Heights, a, que se va a hacer en dos semanas. ¿Actúas también en el corto? Sí, actúo en el corto, lo, también lo co-escribí, lo co-produje con mi hermano y, bueno, Ángeles Reine, que es la directora y productora principal, y, este, y Jordi Caballero. Muy excelente, Carlos. ¿Y cuáles son tus proyectos? ¿Cuál es tu sueño ahora? ¿Dedicarte a las dos cosas? ¿Escribir, actuar? ¿A dónde? ¿Qué sigue? Lo de la, bueno, no, nunca sabe. Como actor en Los Ángeles, no siempre está como preocupado cuál será el próximo trabajo, pero, ah, la escritura salió de un momento, no la esperaba, pero hasta ahora, gracias a Dios, ha ido bien. Eso, la sigo haciendo y ojalá que siga así. Y, ah, tengo otra obra de teatro que, que me han ofrecido un papel y, este, ah, ojalá que, hacerla que va a salir en julio. Y, bueno, y desarrollar el proyecto que hemos escrito con Ángeles, ¿no? Ojalá que todo salga este año. Cruza los dedos. ¿Se puede vivir del teatro, de la actuación aquí en Hollywood? Ah, como, dependiendo. Hay, hay, hay trabajos que, que te pagan bien. Ah, yo tengo un trabajo regular en la mañana. Trabajo en una, un colegio en la mañana. Pero, ah, no me puedo quejar. Últimamente, en el último año y medio, he tenido muy buenos trabajos que me han servido para, que me han pagado bien. Y este show también que está haciendo tan bien, no me va un montón, pero, pero es decente. Qué bueno, Carlos. ¿Hay algún consejo que quieras darle a los chicos como tú, chiclayanos, peruanos, que están soñando con ser actores y están a punto de agarrar su maleta y venderse a Hollywood? A mis amigos, a mis hermanos de Perú, que sigan adelante. Si es que realmente quieres hacer esto, si es que realmente quieres ser actor para toda tu vida y no dudas, seguir, seguir adelante. No, no, no pares. Y si es que tienes la oportunidad, ven a Los Ángeles o ven a Nueva York, inténtalo, o a España, inténtalo. Necesitamos más talento peruano que sale y que lucha y porque lo hay. Pero perseverancia. Ese es el consejo que me dio el director de la película Las Horas, Stephen Daldry. Endurance. No, seguir, seguir, seguir. Nunca pararte, nunca rendirte. Y eso es lo que hago. Eso no se rinda. Muchos éxitos, Carlos. Lo mereces. Tienes todo el talento y sigue adelante. Estamos siguiendo tu carrera desde hace ya varios años y nos da cualquier cantidad de orgullo verte como sigues avanzando. Gracias, Milagros, por siempre venir y seguirme. Gracias.